Ríos y Belgrano, y bueno, donde está la Fundación Favaloro, que es realmente algo excepcional, es la NASA. Es la NASA. Hay que ver la obra que hicieron los médicos y el personal de la Fundación Favaloro, que realmente es algo... Lo hable, lo hable, cómo te atienden, con qué precisión, con qué amabilidad. Así que bueno, 10 puntos para la Fundación Favaloro. Y estoy acá con este premio precioso. Miren lo que es esto. Esto es la estrella argentina que la señora Magdalena Barbaro me ha dado. Estrella Argentina 2021. Y tenemos 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, por 3, 27. 27 banderitas, que ahora le vamos a preguntar a la señora Magdalena Barbaro, que apoya, como bien subí en las redes, apoya a las personalidades de las ciencias y del espectáculo y de la cultura, del ámbito cultural, con estos premios, o con los estrellitas para los chicos. Y realmente eso es fabuloso, porque hay mucha gente que me preguntó, pero ¿cómo se hace para ganarlo? La verdad que yo he caminado 34 años, ya son 36, y Magdalena lo captó, y yo le agradezco tanto. ¿Qué tal Magda? ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. Estoy muy contenta de estar acá con vos, y realmente es un placer. Es un placer también el reconocimiento a tu trayectoria, a todo lo que vos haces, ¿no? Realmente, sos una gran persona. Bueno, te pido mil, no mil disculpas, te tengo que pedir perdón, pero ¿sabés qué pasa? No se puede transitar. María Inés Bucio, María Inés venía hoy a reemplazarme, tuvo un inconveniente familiar, que espero se solucione. Estamos, la familia del viejo Bucio está a su disposición, a entera disposición de María Inés Bucio, una mujer que no solamente es la directora del diario digital ahora, pero más importante, de Caballito, Puentes. Caballito tiene 7 distritos, ¿no, Dani? Buenas tardes, Dani. Son 7 zonas, no distritos, son 7 zonas. Así como San Miguel tiene 7 distritos, Caballito en Capital Federal tiene 7 zonas. Esto es Caballito Norte. Pero, es decir, el código postal es 1405, pero es tan grande Caballito Caballito abarca, Goyena, abarca... porque Caballito Norte está entre Flores y Caballito, ¿sí? Pero abarca hasta Almagro y abarca hasta Gagona y abarca hasta Goyena. Es un radio muy importante. Así que, bueno, le mandamos un beso a Marinesi, a su gran publicación, que es Puentes, ¿no? ¿Puentes? Horizontes. Horizontes. Daniel Enrique Silva en la puesta en el aire y en la producción, que hoy me hizo la gamba. Y Magdalena, que desde las 5 de la tarde está acá. No, pero yo la pasé bien, ¿eh? ¿La pasaste bien? ¿Te dieron algo de tomar? No, no, yo no tomé nada. No, eso está mal, eso está mal. Falló ahí, ¿eh? No, pero yo no pedí nada tampoco. Y pues te pida. Cuando viene, yo llego acá, estoy sola, pida. Pida un lechón. No, pero la verdad que vine del centro, estuve acá en el centro y digo, bueno, ya tengo que venir de Marita, porque después se me hace más tarde, porque hubo manifestación en el centro y los colectivos se desviaban. Entonces, bueno, uno tiene que tratar de venir. Y yo dije, bueno, tengo que venir a verla. Tenés que venir todas las semanas a hacerme una columna. Vos tenés que venir a contarme. Por ejemplo, mirá, miren lo que me arregaló. Qué bonito. Todas las estrellitas juntas. Las estrellitas. Hoy hablé con Evelyn Shale y con Elena Fortabat. Dos amigas. ¿Las conocés? Sí, sí. Bueno, grandes modelos. Hay un grupito, que está Susana Milano, Mujer Feliz, Marisabel Sánchez, Laura Víaín. Ahí está, gracias. Todo para salir al aire. Todo para sacar... Dani en dos días está celebrando. No le digamos a nadie qué, pero vamos a celebrar todos juntos. Bueno, la historia es esta, que tenés que venir todas las semanas a contarnos algo. Por ejemplo, ¿qué va a pasar en breve en la sede del Palacio Español? Y vamos a hacer la gran presentación de la entrega de los premios Estrellas Mundiales a nivel nacional e internacional. La verdad que es un placer volver al Palacio Español, al Club Español. Es un lugar emblemático de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Y dónde queda? ¿Dónde está situado? El Palacio de Digoyen 180. Ah, ya sé. Vos me dijiste... No sé qué, me quedó dando vueltas. Es una belleza. Sí, sí. Es una arquitectura muy, pero muy... Es declarado de interés cultural. Claro. Por ende, uno de los ascensores fue dado para la presidencia, prestado, y bueno, quedaron dos ascensores que son divinos. El lugar es espectacular, tiene alfombra roja a la entrada, es maravilloso. ¿Y cuánta gente calculás que va a estar...? ¿Qué son? ¿Ya están dados los premios? ¿Ya están definidos? ¿O es como una especie de...? No, no, ya por los puntajes ya están definidos. Esperemos... O sea, no va a haber capacidad para la cantidad de gente que está... No. ¿Cuánta gente pensás que va a estar reunida ese día? ¿Qué día es, perdona? 4 de diciembre. 4 de diciembre, ¿qué cae? ¿Sábado? Sábado. ¿A qué hora? A las 7 de la tarde. ¿Y Poli Tirigoyen 100? 180. 180. ¿De qué hay que ir? Bernardo de Tirigoyen. Con Y, Bernardo de Tirigoyen. De largo, de fiesta, sí, sí, todo. No puedo ir, por ejemplo, con un mono. Sí, se puede ir con un mono. Sí, sí, nosotros decimos, sí, se usan los monitos. Después los hombres en traje, corbata y elegante sport. Bien, bien. Bueno, yo tengo dos firmas que están siempre... En realidad son tres, pero la tercera no la puedo decir, pero una es Abra Cadabra de Zarate, María Elena Galea, que hace poco se postuló para concejal en Zarate con Manes. María Elena Galea es amiga. Abra Cadabra Zarate, que cuando gané mi segundo Martín Fierro estuvo conmigo. Y después, bueno, Loren, by Loren, que es el primero Martín Elueni, ahora la hija Lorena Elueni. De ahí viene el nombre Loren, no es por Sofía, ¿eh? Mucha gente piensa que es por Sofía Loren. Así que, bueno, estaremos ahí. Para mí es un placer. A ver, ¿sabés qué pasa con el tema de los premios? La gente cree que termina el premio ahí, como esto. No, no. El premio no, no creo, ¿no? Tiene mucho carisma, yo creo que tiene mucha emoción, tiene mucho... Yo conozco gente que le ha cambiado la vida, le ha cambiado el momento, le ha cambiado la felicidad, ¿no? Realmente es maravilloso y maravilloso la familia que se forma de estrellas, ¿no? Como yo digo. Me decís los países que están, tenelo, por favor, mostralo a cámara y decime los países que están ahí. Están todos los países. Está Italia, está Francia, está Brasil, Alemania, Japón, todos están ahí. Pero, ¿por qué están ahí? Porque los premiados son de cada país. Porque hay premiados de Japón, hay premiados de Brasil, hay de Costa Rica, de un montón de lados. O sea, es a nivel internacional, como decimos, ¿no? Y Roberto Carlos, estuvo también Piero de Benedetti, que también recibió varias veces. Sí, Piero, qué gran cantante, qué gran compositor Piero de Benedetti. Sí, sí, Donald. ¡Ay! Le voy a hacer una nota a Donald. Mira, Donald, sí, sí, Donald siempre está. Donald y, bueno, también Aníbal Pachano, Patricia Sosa. Gente que está a disposición de la prensa, siempre. Sí, sí. Roberto Piazza, que siempre está. Bueno, yo te voy a dar una primicia. No te digo para este año, pero el año que viene hacemos una función a beneficio de una organización no gubernamental. No me gusta decir ONG, porque parece, no sé, como si fuera gas, este gas, ONG. No. No, organización no gubernamental en el Teatro Colón. Y lo voy a presentar y voy a cantar. Bien. Lo voy a organizar, yo lo voy a organizar. Y van a estar Julia Cenco, Nacho Copani, Patricia Sosa, Aníbal Pachano, Donald. Va a estar también Néstor Fabián, si Dios quiere. Ahora el 30 de noviembre cumple 83 años, Néstor. Su hija, su nieta y, bueno, un montón de gente. Y el 2 de diciembre vamos a hacer acá, que tu tío no lo sabe, el Toto, Felipe Toto Majerista no lo sabe. Vamos a hacer los premios Rita Paleari para las chicas que quieran cantar. Chicas y muchachos que quieran cantar, que tienen que ser, vamos a hacer los tips. Vamos, vas a estar de jurado y vamos a tener un jurado rotativo. Van a ser tres las instancias, la primera es la básica, después, bueno, se va la semifinal y la final acá en el buzón. Y lo vamos a tener después en Radio Nativa. En Radio Nativa. Sí, sí. Y ahí te voy a decir, si querés convocar gente, y vamos a un plus, una entradita que no es nada, para los trofeos. Y para los... Ahora yo quería dar la noticia que voy a estar en el teatro. Sí, sí, habla. Ah, voy a estar en el... ¿En el teatro? No, no. Voy a estar en Canal, te diré, Direct TV, en Canal Flow. Bien. Ya voy a empezar el mes que viene a preparar mi primer programa. Así que voy a estar en un canal de televisión importantísimo también. Muy bien. Sí. Bueno, y yo tengo otra anécdota más para contarte, que es un anticipo. Pero no voy a decir quién. Canal de la Ciudad, ya varias veces fui al Canal de la Ciudad. Estuve con Wilmar Merino, estuve con Nosotros a la Mañana, estuve con la periodista Valeria Shapira y Rodolfo Valls. Y bueno, con Gal Costa y con Ana Costa, bueno, hermoso. Y voy a ir a un programa que va a la medianoche, muy importante, y ya canté y ya lo grabé. Así que estoy muy contenta. Bien, bien, me gusta. El programa va a estar acompañándome Marcelo Martínez. Bien. Este, y bueno, como siempre, Marcelo siempre me acompañó, está siempre en las galas, hacemos las presentaciones juntos. Y se va a llamar Estrella Mundial, el programa. Decime, nativa, los días y la hora. Los días son los miércoles de 18 a 20 horas por radio nativa, por frecuencia modulada, AM 930 y AM 1250, estirpe nacional. Estirpe nacional, que nosotros hicimos un par de... Estamos... Ah, claro. Pero no hicimos un par de transmisiones de ferro con estirpe. Sí. Con las dos. Mirá vos, mirá qué coincidencia, ¿no? Porque es la misma de 16 de la radio. ¿Qué es? Allá, ¿por dónde es? Hay cuatro radios. Sí. ¿Dónde es eso? En San Justo. Ah, mirá. De ahí sale la central. Bien. Pero la radio llega por frecuencia modulada a Capital y Provincia de Buenos Aires, casi 110 kilómetros a la redonda. Qué bueno. Sí, hace ya casi 15 años que estoy. Qué barba. Sí. Bueno, nena, ¿qué te parece si nos tomamos un mate cocido y una...? Porque acá hay de todo, hay. Ayer comí una... No puedo decir. Bajé... En dos semanas bajé tres kilos. Y tengo que seguir bajando porque me van a intervenir. Así que nada importante, pero es una intervención. Túnel carpeano. Sí. Para que pueda aplaudir mejor. No es nada. No, aparte, Silva ya tiene reemplazante acá. Se llama Macarena Barbaro. Así que va a venir cuando te llama y te dice, Marita, todavía está en el... ¿Cómo se llama? Está en la estadía. En estadía. Está en terapia intensiva, Marita. No, no. Bueno, en posoperatorio. Les mando un beso grande. El 30 de octubre, tres fechas importantes. Sería el aniversario 61 sin Diego. Sin Diego va a haber una terrible, terrible fiesta, hermosa fiesta, tremenda, en Argentinos Juniors. Vamos a ir todos para allá. El 30 de octubre, cumpleaños, mi referente, el señor Héctor Larrea, editor. 83, si Dios quiere. No sé qué va a ser. No sé si vamos a tener que ir a Radio Nacional. Yo quiero estar ahí. Y el 20 de mi cumpleaños. ¿El 20 de noviembre? De octubre. De octubre. Porque vos estabas hablando de octubre. De octubre, sí, señora. Ah, pero ya fue. Claro, ya fue. Ah, te tengo que invitar a cenar entonces ahora. Y el señor Daniel Enrique Silva va a cumplir sus primeros 53, ¿no? ¿50 qué? ¿6? 40. ¿46? 40. Ah, 40. Lo dijo. Porque no lo quería decir. Lo dijo. Quiero humillar, quiero humillar. Así que, bueno, ahí está. Él no le gusta festejar, pero en diciembre vamos a hacer algo lindo acá. Te vamos a invitar. Y le vamos a traer unos lindos músicos. Seguramente Tony Gallo y Parenti van a hacerle de las delicias. ¿Nos estamos yendo? ¿Usted puso al principio algo que yo le pedí? Póngalo ahora. Así. Sí, señoras y señores, Magdalena Bárbaro. Thank you. Gracias. Gracias a vos y, bueno, mucha suerte en la operación. Muchas gracias. Y les termino diciendo todo. Gracias al operador también. Este hombre, este hombre. Daniel Silva, director de Conectividad, que está yendo bárbaro. Si usted quiere publicitar en Radio Conectividad, usted entra a Radio Claro y le escribe un mail. ¿A dónde, Dani? Radio Conectividad, arroba gmail.com. Cristina, mensajes directos por Instagram o por Facebook. Así que estamos ahí. Y, claro, acá tenemos varios programas. Tenemos por YouTube, tenemos unos programas maravillosos. Hay uno que se llama El Frasquito con Beto Maldi los martes de 18 a 20. Y los jueves de 17 a 19, Marita Monteleone presenta. Let me sing forevermore You are all I long for All I worship and adore In other words Please be true Fly me to the moon Let me play among the stars Hola, soy Marita Monteleone Y esta es mi playlist Yo soy la voz del teléfono. ¿Por qué? Porque soy la que hace 32, 33 años entra a los hogares de los argentinos por su teléfono diciendo, por ejemplo El número solicitado no corresponde a un abonado en servicio. O, por ejemplo La característica marcada se encuentra temporalmente congestionada. Por favor, corte e intente nuevamente dentro de unos minutos. Muchas gracias. Para ustedes este Top 5. Los Beatles que iban a ser infantables en este Top 5 Porque en algún momento de mi vida me recuerdo a esas chicas que se tiraban de los pelos y estaban como locas atrás de ellos como fans desatadas. Y bueno, yo en ese momento, en 1967 Yo tenía 10 años ¿Te imaginas para mí lo que era ese movimiento loco, no? Y lo que han permanecido los Beatles hasta hoy en día. Así que bueno, mi tributo para todo lo que necesitas es amor. All you need is love Aquí en el primer puesto. All you need is love Marcó en mi vida muchísimo. Todo lo que necesitas es amor. Ay, qué bonito por Dios Vamos a agradecerle a la música A través de esta agrupación sueca Escuchen esto Esto que le ha hecho a los argentinos cantar en otro idioma Thank you for the music ¡Qué bonito! Los Abba Realmente han dado la vuelta al mundo Les abrió la cabeza a muchos de nuestros compatriotas Abba ¿Quién nos enamoró de Marc Lester? Ese chico rubio en esa historia de adolescentes en un colegio británico Con esta música de los Bee Gees Que empieza de esta manera Los Bee Gees le dieron el éxito a esta película Melody En ese momento, cuando yo tenía 14 años Hicieron revivir toda mi adolescencia, toda mi infancia Melody Fair, The Bee Gees Yo elegí esta porque me hizo acordar a toda mi adolescencia A toda mi secundaria Me hubiera encantado ir a esa secundaria Esa secundaria mixta Así que Marc Lester, que hoy debe ser un hombre ya grande Pero precioso Bueno, nos dio a todas las chicas un suspiro de amor Llega la voz Llega él I've got you Under my skin I've got you Claro que sí Porque te llega tan profundamente al corazón este hombre Yo vuelo, me transmito Me iría hasta Mar del Plata Y di vuelta escuchando este tema Un gran sueño que me transporta a ser más romántica Gracias Frank Sinatra Gracias por esto Gracias por A Mi Manera Gracias por New York, New York Pero este, además de Llévame Volando la Luna Creo que con esto te pasaste Frank Gracias Frank Sinatra Y cómo no iba a estar el tango presente en este Top 5 Y con él, con el varón El varón del tango Don Julio Sosa Y este tango que me hace recordar al padre de mi hija A Don Roberto de los Ríos Yo he vivido dando tumbo Rodando por el mundo y haciéndome el destino Y en los charcos del camino, Julio La experiencia me ha ayudado por vaqueano Y porque yo comprendo que en la vida Se cuidan los zapatos andando de rodillas Por eso Que están sobrando Que están sobrando los consejos Que en las cosas del amor Aunque Nadie sabe más que vos Nadie sabe más que yo Pero seguro Este tango Se lo dedico al padre de mi hija Roberto de los Ríos Que eran los ojos más lindos En algún momento En la letra dice Eran sus ojos El ancla más linda Que ataba mis sueños Gracias Don Julio Sosa Que te conocí en 1963 De la mano de mi mamá En Villa del Parque Donde tenías a tu representante Y venías cada tanto A saludarnos Me regalaste un caramelo Me regalaste un caramelo media hora Me acuerdo Y yo era chiquita Gracias Don Julio Sosa Ahí escuchá Después roden mil amor Que te van a hablar de amor Que me van a hablar de amor Y yo era chiquita Gracias Don Julio Sosa